Ok, vamos a crear un documento nuevo y vamos a trabajar la parte de los, de trabajar varios estados y poder manejar los estados en base a ese documento. Ok, entonces lo que vamos a hacer, yo voy a crear un documento que ahora mismo para la explicación no es tan interesante el formato, lo voy a dejar en este formato y vamos a utilizarlo, bueno vamos a utilizar el formato para la web. Vamos a darle ok y no voy a manejar nada de diseño ni voy a trabajar con máster porque ya eso lo hemos visto, simplemente voy a trabajar con la parte de cómo manejar los diferentes estados. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es una especie de galería de fotos, entonces primero vamos a importar en place, colocar nuestras imágenes y vamos, voy a utilizar este cuadro, imágenes. Y voy a usar este formato, fíjense voy a dejar presionado el clic, no voy a sortar el clic porque al igual que recuerdan lo que hicimos con la forma que aumentábamos la cantidad de forma aquí, yo voy a utilizarlo para que me divida en columnas y demás. Entonces, ahí lo dividí en cuatro, simplemente dándole con la flecha de dirección hacia un lado me hace dos columnas, dándole hacia arriba me crea las filas. Entonces aquí tengo dos filas y dos columnas, suelto y mis imágenes se dividen en cuatro. Yo ahora que la tengo toda seleccionada, vamos a cerrar esto, voy a ir para abrir ese mismo panel que acabo de cerrar, pero lo cerré para que vean dónde está. Voy a ir a ventana, a objetos y layout y le voy a dar a alinear y me va a salir la ventana de alinear. Ya que lo tengo seleccionado todo, le voy a decir que me lo alinee todo al centro en forma vertical, pero también en forma horizontal. Vamos a colocar esto por acá y ahora lo tengo seleccionado todo, lo voy a agrandar de modo proporcional y le voy a decir que me lo ajuste al tamaño de la página. Ahí todos están ajustados al tamaño de la página. Ahora voy a ir a capas y voy a trabajar con elementos de navegación. Solo le voy a poner elementos, ya sabemos. Y acá es donde voy a crear mis botones. Vamos a ponerle los márgenes y la columna para que nos ayude más con la centralización. No sirva de guía. Sé que a Jorky no le gusta mucho eso, pero... Entonces, vamos a colocar acá y ya. Entonces, como esto es blanco y negro, vamos a tomar, a hacer los botones negros. Entonces, para crear un objeto que sea multiestado, vamos a quitarle el bloqueo que tengo ahí a las imágenes, a seleccionar todas mis imágenes. Voy a ir a Windows, interactivo, no, o interactivo, y le voy a dar Object State, o estados de objetos. Y me va a salir esta ventana, y simplemente le voy a dar acá, a convertir selección en un objeto multiestado. Fíjense que aquí me aparecen los distintos estados. Bien. Ventana. Ventana, interactivo, objetos multiestado. Entonces, luego que tengo eso, ya prácticamente el trabajo está hecho, es simplemente trabajar con los botones. Voy a mi botón, vamos a seleccionar el botón. Le doy a crear botón, lo mismo le voy a hacer con las opciones, vamos a, el rollover, simplemente vamos a decirle que acá esto no tenga ningún color. Y, ok, la acción que le voy a agregar es, go to next state, o ir al estado siguiente. ¿Se puede usar el título de SWF? No, se puede, no. Solo servirá para SWF. Ah, ok. Bien. Como un PDF interactivo, no, puede ser una publicación para e-book o como SWF. Ok. Bien, entonces ir al siguiente estado. Vuelvo de nuevo con el siguiente botón, lo convierto a botón, y le agrego la opción de, go to next state. Ir al estado anterior. Ah, ok. Entonces, acá, ok, tomamos la apariencia del lado. Y ahí está nuestro estado. Vamos a ver si funciona. Vamos a ir al preview. Y aquí ya están mis botones que funcionan. Y cuando le doy a next. Ah, sí, o sea, lo de next. Wow. Cuando se quita el color, ¿sabe cómo se presiona? Si le quita el color negro. Cuando le dé clic, no. Cuando le pase por encima. Roll over. Y después, el clic en qué es la acción. Ah. Está interesante. Bien. Vamos a... Lo hizo como web. A salvar esto. Y vamos a exportarlo. Vamos a exportarlo. Vamos a exportarlo. Como... Fíjense que aquí está la opción. En exportar están todas las opciones con las que podemos trabajar. Entonces, aquí vamos a ir a Flash SWF. Y... ¿Por qué yo grabé eso ahí? Vamos a ir al documento. Diplomado. Estado. Aquí nos parece que está... Como lo deseamos. Y aquí me parece... ¿No? Como me funciona en la web. Eso es como un archivo. ¿Cómo? Eso funciona como un archivo. ¿Cómo?